Y miren ya por último para despedirnos, estos muchachos tienen algo que decirles, a ver. Hola, buenas tardes, mi nombre es Giovanni Contreras, los esperamos a las 8 de la noche en el Santuario Guadalupano, para el que quiera acompañarnos, es bien recibido. Tendremos allí una misa, ¿verdad? Es una misa. Ya lo saben amigos, para que acompañen a todos estos muchachos ahí en el Santuario Guadalupano. ¡Un niño! Y ya lo saben amigos, si les gusta nuestro material, suscríbanse al canal de Cotillador39 en el YouTube, y de eso se me gusta en el Cotillador en el país. Saludos para todos, desde aquí, desde Zamora. Estamos aquí en... En la Casa Hogar de la Gran Ferrería.